Fueron las ganchas donde corrí ¿Por qué suena esta canción de los bunkers? Porque Álvaro Enrique tuvo la curiosa idea de coronar un concierto reciente en México Según cuenta ayer la tercera Con una frase que viene llamativa para algunos Pero que en realidad habla de una relación fracturada desde hace más tiempo Dice algo así como, les tengo dos buenas noticias Una que no murió nadie en el terremoto del norte en Chile Cosa que no fue así, pero en fin Y dos que se separaron los bunkers Llama la atención ¿Por qué? Porque Álvaro Enrique fue evidentemente un mentor musical de los bunkers Los bunkers en el primer disco en el fondo tributaban el sonido de los tres Él produjo el segundo disco de los bunkers llamado Canción de Lejos Donde bien incluía esta canción Él también produjo una colaboración de los bunkers en un disco tributo a Violeta Parra Los bunkers eran un número fijo en algún momento de la Jane Fonda De hecho aparecen en un registro discográfico de la Jane Fonda Hasta que dejaron de ser amigos Y eso pasó en algún momento del año 2006 Cuando los tres estaban volviendo Los bunkers yo creo que previo inteligentemente Trataron de simbólicamente matar al padre Y buscar una identidad propia Porque efectivamente era muy evidente la comparación de tratar de sonar como los tres Los tres juniors un poco es una cosa muy evidente Y me acuerdo de una entrevista de Marisol García En la desaparecida revista Rolling Stone del año Desde diciembre del 2006 En donde entrevista a los hermanos Durán Lo que también da cuenta de la intención del señor en esa época De que fueran los hermanos Durán Los que hablaran y no Alvaro Pues en esta lógica de equilibrar los protagonismos ¿Cierto? Al interior de los bunkers Y ahí en algún momento ellos empiezan a decir que En el panorama actual de ese momento en Chile De la música en Chile de 2006 No había nada que le hiciera sentir Como ¡Uy! ¡Qué ganas de grabar este disco! ¡Qué canción más notable! ¡Queremos hacer algo mejor! Una suerte de... Dando cuenta también de que no tenían competencia En el panorama de la música local La periodista le pregunta ahí ¿Ni siquiera el disco nuevo de los tres? Y yo dice A mí particularmente no No me pasa nada con el disco Eso dice uno de los Durán Uno de los Durán A mí me consta que en ese momento El círculo de Enrique resintió este golpe Y en la lógica de Enrique De cómo se trabajan las relaciones Cuando algo no sale bien es nunca más Sería todo Y nunca más Así que no es tan sorpresivo De algún modo tiene que ver con La sensación que él tenía Según hacía ver a su cercano en ese momento Enrique, hablo Era que en el fondo a estos chiquillos Los ayudé Los ayudé como a construir un sonido Y ahora me... Como que se me agrandaron Y ahora que están volando Me apuñalaron Me dejan botado Por otro lado Se agrandaron Es buena esa sensación Por otro lado los Bunkers También están un poco Obsesionados con el tema Ya hartos de las comparaciones Con los tres En algún momento En la altura de su tercer disco Y también ellos Y esto también lo han hecho ver a cercanos Que eran muy desagradados Del sonido Que terminó Facturando Enrique En este disco De hecho cuentan Lo han dicho varias veces A veces con un poco No con mucho humor digamos Que cuando escuchan Las canciones de este disco Sienten con apretura guata Porque tienen un reparo Con el sonido Como está grabado Y eso fue responsabilidad de Enrique Aparentemente ese tema También llegó a ellos De Alvaro Enrique Y eso explica de que este hombre Haya tenido la decisión De querer repasarlo Así como en buen chileno A los Bunkers O sea pero efectivamente La cosa venía muy mala Y era más sabido De lo que parece Porque lo comentamos el otro día Y pensamos que Ayer nosotros decíamos Podría ser una ironía Pensamos que era la clásica ironía De Alvaro Enrique Parece que no Podría venir por ahí la mano Ahora probablemente Se puede disculpar con eso Pero parece que no Parece que efectivamente Tiene que ver con algo más Alvaro Enrique no se va a disculpar Tendría que no ser de nuevo Claro o no va a querer O se va a hacer el No sé O se va a desentender Pero si Alvaro tiene esa Tiene esa impronta También de su propia genialidad Digamos Yo me acuerdo que por ejemplo Y Alvaro Enrique es como Charlie García Tiene que comprarlo como es Digamos O como Jorge González Para ir más cerca a la corporación Ahora llama la atención Que a su edad Y en la que está Digamos Se meten Porque en el fondo pueden decir Están compuchando hablando del tema Pero perdóname Fue él el que en un concierto Frente a público En un país como En México donde se quieren mucho a los Funkers Si Y quizás es el tema de fondo Ya entrando a hilar un poco ¿Por qué lo hace ahí? Los Funkers Porque los Funkers la hicieron ahí Donde los tres no la han hecho De hecho los tres están en una gira ¿De qué? ¿Dos meses verdad? Ah De un circuito Es de un circuito Menor reducido De clubes Y los Funkers ya parecen una banda mexicana De clubes, clubes De restaurantes, restaurantes De bares, bares O sea es un circuito chico Yo he estado con gente Que lo estuvo viendo en México No es Esto no es por hablar mal de los tres ¿Cuál? Ese es el circuito en el que están girando La etapa en la que están en México Cuando se están sembrando Poco a poco O sea volvieron a El estatus que tenían en México Cuando intentaron El primer escalamiento Ya les pasó A los tres Que en el intento de ganar El mercado mexicano Un mercado que siempre admiraron profundamente También le ganó El quien vive en su época Los 90 la ley Y yo me acuerdo también De las primeras declaraciones De los tres Cuando eran entrevistados Por medios mexicanos Los 90 Jugando un poco el rol del Del artista Que se burlaba un poco Del mexicano Y no tomaban en serio Y llegaban tarde Y no pescaban mucho Y se arraían de las preguntas Y respondían con ironía Digo Se comportaban como Se comportan acá también Pero quizás también desaprovecharon La posibilidad de Digamos que era difícil Entrevistar a los tres De empatizar con la prensa Primero mexicana Para mucha gente sí Pero también pasa ojo Que por ejemplo Hay muchos músicos que con la prensa local Son bastante lejanos Pero cuando hablan O sea en Argentina Y te cuentan la vida entera Exacto Eso sí es verdad Y que acá uno termina Hablando de las entrevistas Que dan en las revistas De otros lados Pero yo sí me acuerdo Que Beto Cuega le preguntaban 27 veces las mismas preguntas Y él respondía con una cara llena risa Como todavía lo hace 27 veces contestaba Y lo hacía bien Porque asumía Que parte de este negocio También es tener buena relación Y que la gente te tenga buena Y que ir a responder A un medio Bueno aparte es la relación pública Al principio digamos Al menos Pero ellos Pero Álvaro no lo hacían En México en esa época No lo hacían en esa época No fueron particularmente Cuidadosos creo yo En tratar de cultivar Una buena imagen afuera A pesar del respeto Por los tres Que siempre existió No por nada Café Tacuba No anda capital del rock mexicano Terminó grabando un disco homenaje A los tres Muchos le llamó la atención Pero en el fondo Daba cuenta de que Hay una generación entera De públicos Y músicos mexicanos Que miran efectivamente A un tremendo grupo Como eran los tres en los 90 Porque hubo música Porque convengamos Tampoco es que fracasaron Totalmente en México No Lo lograron Lo que pasa es que No la hicieron Como lo hicieron Los Ángeles Negro O como lo hizo la ley O Sony Miriam O otro O como lo hicieron Los Bunkers Y eso probablemente Viene a cerrar este círculo Poco virtuoso De una declaración Que creo yo Que desafortunada Porque en el fondo Están tratando de capitalizar En este momento de su carrera Con todos los flancos abiertos Que tiene de no estar tocando Con Ángel Parra Con una formación un poco parchada Meterse las patas a los caballos Con un grupo chileno Con nacional Que también es querido allá Tratando de revivir Un cuento viejo De hace como 10 años atrás Solo a cuenta De un rasgo de la personalidad De Enrique Que también yo creo que está bien acreditado Por Rajo Punk Ese rasgo medio punk Que termina como un enemistado De por vida Con los que alguna vez Fueron compañeros de banda O colaboradores cercanos Después de esto No hay tutía No hay como volver atrás O sea, en el salón de la fama Al rock and roll Exacto Porque van quedando pocas dudas De que como que se les salió la frase O que fue un chiste O una talla nuez Porque si uno empieza a juntar los caballos Que traemos un vicio No parece ser una frase así al azar Digamos Oye, ya Yo en lugar al azar tampoco Y Z Bocio ¿Por qué no va a tocar en la ley? Ah, otro grupo que Oye, esto está como Está copuchento, copuchento Saquen, saquen el tejido Y se cupe Saquen el tejido Yo creo que lo de la ley Al invitar a Z Bocio A formar parte de este retorno Intentando acallar las voces que decían ¿Y dónde está Luciano Roja? ¿Y dónde está Cotea Vistis? Fue una decisión tan torpe Como la que tomó Jorge González El 2003 Cuando quiso parchar A los prisioneros con Álvaro Enrique Para tratar de acallar a las viudas De, por así decirlo Claudio Narea ¿Te acuerdas tú? Es lo mismo Es la misma decisión ¿Cómo olvidar la cara de Álvaro Enrique Es cuando Jorge vota En esa famosa conferencia En la conferencia En la rock and pop En septiembre del 2003 Cuando iban a presentar Al que en ese momento Llamaba a Alvarito Y después ya no lo llamó nunca más Porque también Estaban medio ahí enojados Esa tarde También terminaron grabando En las raras tocatas nuevas Que es el único registro discográfico De esa breve sociedad Muy mala idea Ver a Enrique Haber aceptado entrar en ese momento A parte Seguía tocando con Pettinelli Estaba a poco De debutar como solista Fue una jugada bien Y también en ese momento Se habló de que No se descartaban Discos futuros Con material inédito Había una gira comprometida En ese momento Con Café Tacuba ¿Te acuerdas tú? Y eso terminó mal Terminó mal Fue una jugada Que no estuvo muy buena ¿Y por qué la ley Se equivoca en esto? Yo creo lo mismo Porque en el fondo A nivel de admiración Entre pares Yo creo que está bien Pero no es buena idea Tratar de tapar La inquietud de tus fans Ante la ausencia De firma histórica En una banda Tratando de meter Un refuerzo estrella Para que todo quede calmado No les funcionó Pero la pregunta es Por ejemplo Si Zeta Vozio Hubiera estado En el show de la ley En el festival de Viña ¿Habrían quedado Todos tan fascinados Igual con este regreso De la ley? Yo creo que sí No tengo la sensación De que hayan tenido La necesidad De parchar con alguien No me parece A mí me huele Que había una decisión O sea Convengamos que Beto Cuega Al frente de esta formación De la ley Al frente de la ley En los últimos años Digamos un hombre Que tiene un olfato comercial Bien agudo Bien fino Él sabe muy bien Qué es lo que hacer En qué momento hacer Por lo pronto Por ejemplo La esperada gira de retorno La anunciada gira de retorno De la ley Va a ser después Del mundial de fútbol Porque ellos Han decidido Que en ese momento La gente Va a estar presentando Otra cosa Entonces bueno Hay fechas comprometidas Pero ellos sí Yo creo que efectivamente Trataron de tapar boca Un poco Metiendo un refuerzo estrella Un hombre que además Les permitía Ser funcional Para mercados Como Argentina U otro O sea El regreso No iba a ser Tan rimbombante Si no hubieran tenido Esta figura Que llamara la atención Esta figura Que fuera la novedad Desde el punto de vista Del marketing Es una buena idea Es súper útil Y lo confirmó La participación en Viña De hecho La participación de la ley En Viña Fue de algún modo Replicada En medio de la región A partir del homenaje a Cerati Y las malas voces Dicen que A partir de eso También es que Z-Bossio Habría pedido Un cambio de condiciones En el fondo A ver Si nos fue también Se dio cuenta De su peso específico En el fondo Ojo acá Hay una cosa El círculo cercano De los tres O sea Perdón De la ley Se apresura En indicar Que él Siempre fue un invitado Que nunca fue un miembro estable Pero ojo Arriba del escenario Z-Bossio dice Estoy feliz de estar En mi nueva banda La ley Exacto Saliendo del escenario Lo entrevista Nacho Gutiérrez Y Beto Cuella dice Bienvenido a la ley Sepa Dos semanas después Z-Bossio empezó Con un par de tweets Confusos Interpelando A promotores De conciertos en Panamá Por ejemplo Que los sacaran De afiches Donde aparecía su nombre Junto a la ley Particularmente preocupado de eso Y en algún momento Hay un tweet Que en el fondo Que abre puertas Para entender Que algo pasó Porque esto fue muy abrupto En realidad Se anunció a fines de años Fue raro, sí, claro Tocaron dos conciertos Mar del Plata Viña del Mar Y no estaba Y ahí Él decía algo así Como ya se sabrán Las verdaderas razones De por qué Nos sigo tocando con la ley Deja Digo Claro, no creo que El gran misterio Ya ha sido para dedicarse A la paternidad Es súper raro Sí, no creo que haya sido El misterio a develar No es tan raro Dedicarse a la paternidad No, no, no Mauricio, por favor Yo estoy dedicado a eso Y estoy aquí Copuchando lo lindo Pero si tú pones Así como que dejas El asesino es él No es para decir Que me voy a dedicar A ser padre Y por eso me voy a ir a la ley Lo dice en el primer tweet Digamos Mucha premura En lanzar un comunicado Comunicado que llega hoy De la disquera Warner Responsable de un disco Que también tiene que venir De la ley por contrato De que la relación Está muy bien El círculo cercano De la ley Sigue indicando Que no se descarta Que eventualmente Si se unen los astros nuevamente Zeta pueda participar En algún futuro Concierto de la ley No estamos peleados No estamos peleados Pero en fin Hoy día mismo Se le ha entrevistado Archie Frugones Hermano de Pedro Frugones Militante en esta nueva formación De la ley Quien dice que fue Contactado por su hermano Pedro para decirle Oye, no nos resultó Lo dice tal cual hoy día Literalmente en la tercera Ya No nos resultó con Zeta Te quieres sumar Para que cobramos Con estas fechas Que tenemos pactadas Con la ley Y así se suma Archie Frugones Esta nueva formación Que es la ley Tal como estaba En el 2005 Exactamente De hecho la entrevista Se le presenta Como el relevo de Zeta Osio Definitivamente El reemplazo El reemplazo Exacto En fin Yo creo que Mira, me quedo un poco Con la sensación Y volviendo Como a esta cita antigua Del momento en que Jorge González cita A Álvaro Enrique Para parchar a los prisioneros De que son grupos Que tienen mucho que cuidar Una trayectoria muy larga Que defender de algún modo Un patrimonio tal vez Y esta tentación De querer vestir los retornos Que era un poco La misma situación Que vivían en este momento Los prisioneros Con algún refuerzo estrella Para, que se yo Que no se note Para despejar las dudas Para ser más contundente El retorno Para vestirlo un poco más Creo que es directamente Una decisión desafortunada Digamos, no le funcionó A Jorge González Cuando me invitó a Álvaro Enrique No le funcionó a la ley Ahora que miraron a Zeta Osio O sea, a Jujar por el final Claro que no fue de lo más Yo creo que basta con Con lo que ya recorriste Con tus canciones Por lo demás Digamos que la ley Tocó súper bien en Viña del Mar Es que eso es lo que te preguntaba yo Eso es lo que te decía yo O sea, el retorno de la ley Para todos fue Bien espectacular O sea, hablaron todos Muy bien del retorno de la ley Entonces mi pregunta era Tal vez si no hubiera estado Zeta Osio En ese retorno Habría sido igual de espectacular Claro, pero no hubieran tenido Esta, digamos Justificación El factor novedad Para decir que tributaban A Cerati Y haber puesto esa postal Que yo creo que también Fue bien deliberada Bien pensada Por lo demás Zeta Osio Gran bajista Fue bien internacional Gran bajista no es Digamos O sea, en términos instrumentales Pero servía en términos Comerciales Pero aparentemente El plan ya se frustró Mucho antes De lo que uno hubiera esperado Servía para muchas cosas Bien Entonces Tuvo copuchento El bloque de A Mauricio Como en SQP O algo por así